Clara Centeno nos presenta la carta pastoral ante la actual situación que se vive en el país. Como ministros del Evangelio de Jesucristo, debemos de reconocer que todos hemos fallado, todos hemos pecado, y quizá por haber hecho énfasis en otros temas, nos hemos olvidado de los fundamentos de los apóstoles y profetas, y hemos descuidado los principios y valores de la fe cristiana en una sociedad que no se declara atea, pero que con sus hechos niega al Dios de la vida. Esto nos debe llamar a una profunda reflexión y a un repanteamiento acto crítico y propositivo. Como pastores y como iglesia en su conjunto, debemos de evitar ser arrastrados por el actual estado de hechos violentos en nuestro país y luchar para mantener la unidad en la diversidad, poniendo en alto el testimonio del Evangelio de Jesucristo en el vínculo de la fe, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4.3. Respaldamos todas las iniciativas de oración y ayuno que se están impulsando en todos los departamentos y municipios del país a fin de pedirle a nuestro Padre y Dios que se haga su voluntad en Nicaragua, así como se hace en el cielo, y que nos ilumine con su Espíritu Santo para que podamos discernir los signos y señales de los tiempos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5.16. Como iglesia evangélica, estamos llamados a manifestar nuestro amor hacia todos y todas, los nicaragüenses enmarcados en la naturaleza del amor de Dios. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, no debemos de juzgar ni condenar a ninguna persona o grupo, pero sí rechazar y condenar todo tipo de violencia exhortándoles a una búsqueda de entendimiento genuino y sincero por el bien de la nación. Llamamos a los pastores y a los cristianos evangélicos a no convertirnos en multiplicadores de mensajes y noticias que se difunden por las redes sociales y otros medios, muchos de ellos informaciones anónimas llenas de odio y de mentira que no contribuyen a la estabilidad social. Creemos que en estos momentos uno de nuestros aportes debe ser el buscar cómo incidir en todos los medios a nuestro alcance contextos bíblicos que llamen al arrepentimiento, al perdón, a la justicia, a la paz y a la reconciliación. Recomendamos que todos los ministerios y denominaciones que les sea posible puedan crear equipos pastorales para brindar consejería espiritual poniendo teléfonos de contacto donde la población pueda llamar las 24 horas del día. Como iglesia debemos de prepararnos para impulsar una jornada de sanación espiritual a fin de encauzar el dolor hacia un proceso de sanación y liberación interna donde la amargura, el odio y la venganza no echen raíces en nuestros corazones y que sea la paz de Jesucristo la que sobrepasa todo entendimiento, la que habita en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. La paz, la seguridad, el desarrollo y la estabilidad que por más de 10 años habíamos vivido y disfrutado y que con orgullo le hablábamos al mundo de nuestro país, hoy, tristemente, todo eso ha sido socavado y debilitado producto de la violencia irracional de quienes se han prestado para ser instrumento de Satanás cuya misión es matar, robar y destruir. Producto de esto, el temor, la angustia, la desesperación y la inseguridad se ha apoderado de nuestras familias. Es en estas circunstancias que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Debemos de tener plena convicción que Él está en medio de nosotros y nos dice no teman porque yo estoy con ustedes, no se desalienten porque yo soy su Dios, te fortaleceré, ciertamente les ayudaré, Isaías 41.10. Mensaje a la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad evangélica con todos los familiares que en estos días de dolor y luto han perdido a seres queridos, particularmente con todas las madres y los padres que sufren desde lo más profundo de su alma la pérdida de sus hijos. Oramos a nuestro Padre y Dios para que Él les dé consuelo y enjugue sus lágrimas con el soplo del espíritu. Rechazamos y rechacemos todo acto o expresión de violencia en todas sus modalidades, sin importar el emisor o el actor de la misma. El derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a buscar el sustento para las familias no debe ser octaculizado. La libre circulación es fundamental para que las familias recuperen un poco su estabilidad. Demostremos al mundo que los nicaragüenses somos capaces de entendernos en medio de nuestras diferencias y contradicciones, que somos capaces de amar y poner en alto la vida por encima de cualquier interés. Demostremos que somos capaces de trabajar por la paz en medio del dolor. Demostremos que somos un pueblo cristiano que amamos y defendemos la vida. Mensaje al gobierno de Nicaragua. Exhortamos al gobierno a no escatimar esfuerzos para encontrar una solución a la presente crisis en el menor tiempo posible. Mediante el fortalecimiento del diálogo nacional, en este contexto le proponemos al gobierno que si los obispos católicos no pueden ponerse de acuerdo para continuar como mediadores y considerando que el diálogo por la paz no puede agotarse ni estancarse, que en ese caso se le pida a la Organización de Estados Americanos, OEA, que sea mediadora en un diálogo nacional amplio en el que se puedan incorporar representantes de partidos políticos y representantes de la iglesia evangélica, ya que en la actual composición del diálogo este es más sectorial que nacional y en el mismo no está representada el 50% de la población evangélica de este país.